¿Te has enamorado? ¿Te cuesta determinar si tu crush siente lo mismo por ti? Pues fíjate bien, porque hay algunas señales del lenguaje corporal que en conjunto te ayudarán a descubrir si alguien se ha enamorado de ti. Aquí te presentamos 6 señales de ese lenguaje corporal que indican que alguien está interesado en ti. Número 1. Su torso está girado hacia ti cuando estáis en grupo. La próxima vez que estés en una conversación con tu grupo de amigos, presta atención a la dirección en la que está orientado su torso. Si está girado hacia ti, esto podría mostrar que esa persona está interesada en ti. Presta también atención a si su pecho está más expandido y abierto, o por el contrario si parece cerrado y hacia adentro. El lenguaje corporal abierto suele mostrar confianza. Y si continúa mostrando esta apertura a medida que te acercas, esto normalmente significa que te está dando la bienvenida a esa conversación. Si en cambio su lenguaje corporal es cerrado, puede significar o bien que está desinteresado o simplemente podría ser que es una persona tímida. Si su cara está enrojecida y da muestras de timidez o nerviosismo, pero te sonríes sutilmente, entonces podría ser que le gustas, pero se trata de una persona tímida. Busca también otras señales. Es importante entender que algunas personas pueden ser simplemente tímidas. Pero ojo, si alguien parece completamente incómodo contigo, lo mejor siempre es respetar su espacio en vez de pensar que es una cuestión de timidez. Número 2. Refleja tu lenguaje corporal. ¿Has oído hablar del efecto camaleón? Es cuando imitamos inconscientemente los gestos, la postura y las expresiones faciales de otra persona. Reflejamos su lenguaje corporal a menudo porque nos gusta o queremos que nos guste. Si notas que esa persona empieza a imitar tus gestos y tu lenguaje corporal, podría significar que le resultas atractiva y quiere conocerte mejor. Courtney Getter, terapeuta sexual y de relaciones, sostiene que la gente empieza a reflejar al otro cuando se siente cómoda. Así que podrías saber cuando alguien se siente cómodo y le gustas si poco a poco empieza a imitar tus movimientos y tu comportamiento. Número 3. Se inclina hacia ti. ¿Y qué pasa cuando estáis sentados bastante cerca? ¿Tu crush no duda en sentarse cerca de ti o de inclinarse en tu dirección? ¿Se inclina hacia ti si tiene oportunidad en cualquier momento de la conversación? Cuando alguien se inclina hacia ti, está de tu lado y quiere estarlo. Haz una prueba y fíjate hacia dónde se inclinan las personas durante las conversaciones. Comprobarás que probablemente lo hacen hacia sus amigos más cercanos o sus parejas. Así que si ves que tu crush aprovecha cualquier oportunidad que tenga para acercarse a ti, parece claro que se siente a gusto contigo y puede que también le gustes. Número 4. Suele tocarte sutilmente el brazo o el hombro. Otra señal fácil de observar es que te toquen suavemente el brazo o el hombro. Puede que te dé un ligero empujón en el brazo o que te roce levemente con la mano. A lo mejor entonces se excusa diciendo que ha sido sin querer, un contacto accidental, pero lo más probable es que quiera estar cerca de ti. Si ni siquiera comentan que ha sido un accidente o se disculpan, podrían estar intentando romper la barrera de la incomodidad y empezando a sentirse verdaderamente a gusto contigo. Mientras ambos estéis cómodos, es una buena señal de que los dos podríais, bueno, ser más que amigos. Número 5. Su cara está sonrojada y su temperatura es elevada. Más allá de lo guapo o guapa que te parezca, ¿esa persona está caliente? Ey, me refiero a físicamente caliente. O sea, ¿su temperatura corporal es alta? Se ha demostrado que cuando alguien se siente atraído por otra persona, su temperatura corporal puede aumentar cuando está con ella. Así que si empiezas una conversación con tu crush y notas que su cara se enrojece de repente, es una buena señal de que podrías gustarle. Puede que entonces gire la cara o desvíe la mirada por nerviosismo, o tal vez sonría ampliamente con la felicidad instantánea de verte. En cualquier caso, una cara sonrojada es un signo bien conocido de que también podría haberse enamorado de ti. Y número 6. Te mira y sonríe o se ríe en tu dirección. Así que tenemos una cara sonrojada inclinada hacia ti y reflejando tu lenguaje corporal. ¿Y qué más hay? Pues por supuesto, la clásica sonrisa al verte es siempre una buena señal. Pero es aún mucho mejor si hace esto de mirarte al sonreír cuando estáis en grupo. Presta atención por si ocurre. Si alguien cuenta un chiste gracioso, ¿a quién mira tu crush mientras se ríe? ¿Eres tú? Mmmmm. Puede que le gustes como algo más que una amistad. Y si su cara también está sonrojada, entonces es más que probable que se esté enamorando de ti. Y bien, ¿has detectado alguna de estas señales de lenguaje corporal a tu alrededor? ¿En quién? ¿Es tu crush? Cuéntanoslo en los comentarios. Comparte este vídeo si te ha gustado y suscríbete al canal si no lo has hecho para que te avisemos de nuevos contenidos. Y como siempre, gracias gracias por vernos.